Diego, felicitaciones. Gracias. La verdad que linda la carrera. Sí, la verdad. Muy bien, bueno a mano. Estábamos. ¿Dónde la viste? Estuviste en la lavada. Estuve en la lavada. No, no, no la viste. La verdad que un carrera. La verdad que muy linda carrera. ¿Hace cuánto que la tenés? Un poquito. Dos meses. Uy, ya te di un triunfo. Sí. Obligó como un asado, ¿no? Con toda la familia, la valla decía. ¿A quién se la va a dedicar? ¿A quién se la querés? A mi mujer, mi hijo y a Federico. Bueno, felicitaciones. Diego, felicitaciones y bienvenido a Potrerillo. Excelente carrera. Gracias.